Último momento Último momento Último momento Mucha atención a este informe de último momento Se registra una muerte a disparos Esto se ha registrado en el barrio Las Brisas de Celaque Mucha atención Han asesinado a un hombre Un conductor de una volqueta en el barrio Brisas de Celaque En Gracias Lempira Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima Pero ahí está la información Vamos a estar pendientes de lo que digan las autoridades Pero seguimos con más informes a esta hora de la noche Preste atención Precisamente esta es la imagen de este volquetero De esta persona que se conducía en esta unidad De volqueta de transporte Y que fue asesinado En el sector de Celaque En Gracias Lempira Continuamos con más noticias en esta hora de la noche 10 más 36 minutos Y preste mucha atención A este informe de último momento Mucha atención Último momento Último momento Último momento Último momento